A ver, el otro día en directo pasó una cosa muy, muy, muy loca. Estábamos haciendo directo de recompensas en mi canal de Twitch, hablando de las recompensas a la gente y demás, y de repente apareció en el chat un chaval que decía que era el primo de Papi Gaby. De Z34 era su nombre. Se puso muy pesado con que era el primo de Papi Gaby, que era el primo de Papi Gaby, y a mí me olía un poquito raro y dije, bueno, pues le voy a preguntar a Papi Gaby. A partir de ahí empezaron a pasar cosas muy locas, de verdad, muy locas. Así que, por favor, suscríbete al canal si quieres ver más movidas como esta, porque en los directos no sé qué pasa, que suceden cosas muy raras. Ahora lo vais a ver. De verdad, suscríbete. Por favor, suscríbete. Os voy a dejar con lo que pasó el otro día en el directo de Recompensas. Soy el primo de Papi Gaby. Me alegro muchísimo. Me alegro que pertenezcas a la familia Gabila. ¿Tienes una pinta de que me has mentido? Mirad qué sinvergüenza, eh. Eres un crack. Te sigo desde los primeros pasos. Siguiendo desde hace ocho minutos. Sinvergüenza. De Z, eres un sinvergüenza. Que te he pillado. Que te he pillado. Te sigo desde los primeros pasos, dice. ¿Cómo quieres que te crea? Que se pilla antes a un mentiroso cancojo, hombre. No mientas. De Z, yo tengo aquí el WhatsApp de Papi Gaby. Le puedo mandar un WhatsApp y decirle, oye, ¿cómo se llama tu primo, Gaby? ¿Cuál es tu nombre real? De Z. Hacemos un trato, ¿vale? Yo le pregunto a Papi si eres su primo. Si no eres su primo, te baneo. Y estás fuera. Si eres su primo, te pido perdón. Y aquí no ha pasado nada. Supone que se llama Ignacio y tiene 24 años. Si eres su primo, te regalo una sub. Y si no, te baneo. Gaby, tío, perdona que te moleste. Es que estoy en directo. Tengo un señor diciéndome todo el rato que es tu primo. Tiene pinta de que no. Pero queríamos comprobarlo. Si es tu primo, le tengo que regalar una sub. Pero si no es tu primo, entonces me ha mentido y puedo banearlo. ¿Cómo se llama tu primo? ¿Tienes algún primo? Dink, Simic o algo así. Nos acaba de invitar. Tiene foto de otaku. Creo que es otaku. Tiene foto de perfil de otaku. No pasa nada, ¿vale? Vamos a tratarle como una persona más. Como una persona normal. No pasa nada. Atención, respuesta de Papo Rabo. Sí, ¿cómo se llama? Obvio que tengo primos. Ni de coñas mi primo. Ay, de Zeta. Es que se veía el queso. ¿Cómo voy a disfrutar esto de aquí? De Zeta. Teníamos un trato. Teníamos un trato de Zeta. Y lo voy a disfrutar muchísimo. Estás baneado del canal. Estás vetado del canal por ratilla. Venga, hombre. A tu casa. Y aquí vamos a abrir un mané para celebrarlo. Para celebrarlo. Claro que sí. Baneadísimo, de Zeta. Claro que sí. Camina. Claro, hombre, claro. Let's go. Ahora sí. ¡Vamos! De Zeta baneado. Ahora sí. ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que alguien desbanee! ¡Que alguien desbanee a de Zeta! ¡Madre de divina! Lo mal veremos otra vez. Sí, sí. Venga. Es verdad. Es verdad. Vamos allá. A ver. Un van de Zeta 34. Pablo Barracín ha eliminado el veto a de Zeta. Van de Zeta 34. De Zeta 34 ha sido baneado. Vamos a abrir otro sobre. Vamos. Vamos ahí. Vámonos. Let's go. ¡Otro caminante! ¡Vamos, de Zeta! ¡Vámonos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me lo... ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? Pero que cuando he visto que era francés se me... ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me voy a apuntar su nombre y le vamos a estar baneando todos los días, ¿eh? Ok. Allá que vamos. Allá que vamos. Que no es broma. Van de Zeta 34. De Zeta estás baneado del canal. ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡No para! ¡No para! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Es increíble! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! Pues sí chicos, banear al primo de Papi Gaby te da millones de monedas en Ultimate Team, parece ser. O sea, de verdad, una cosa loquísima. Pero es que no acaba aquí. Es que el tema no acaba aquí. A la semana siguiente, siguiente directo de Recompensas, volvió Dynamics a dejarnos su cuenta y vi que no tenía ya foto de Otaku. Y a partir de ahí dije, oye mira, pues vamos a abrir sus sobres, pero como tiene que tener todavía el tufillo Otaku, le vamos a poner la banda sonora de Naruto de fondo. Y es que pasó esto, por favor. Es que todavía no me lo creo. Tengo por aquí a Dynamics. Te has cambiado la foto de perfil. ¿Dónde está la foto Otaku? ¿Dónde está la foto Otaku, Dynamics? ¿Es icono? ¿Es icono? ¡Ah! ¡Ah! ¡Naruto! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Dynamics está loco! ¡Está loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no ha pasado! ¡Esto no acaba de pasar! ¡Esto no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí lo tienes para ti! ¡Para que lo disfrutes! Vamos allá. Vamos bien a mis últimos sobres. Yo creo que ya nos da un poco igual lo que salga. Si no camina no pasa nada. No, 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 basta, basta, basta ya, 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 ¿En qué canal ves estas cosas? ¿En qué canal ves estas cosas? Es que ya no puedo decir nada más Nos vemos, adiós, suscríbete Adiós